Irán rechaza que Estados Unidos y sus aliados avancen hacia una inminente acción militar contra Siria. El Parlamento Islámico condena tal prisa y planificación ilegítima por parte de Estados Unidos y Occidente. Les advertimos a ustedes que pueden iniciar una operación militar contra Siria, con la cooperación de algunos países de la región, que persigue objetivos egoístas y mezquinos, pero que no serán los que pongan fin a la guerra. Y las llamas de la indignación de los revolucionarios de la región apuntarán al régimen sionista.